¡Hola! ¡Bienvenido a la familia de Torrefuerte! El día de hoy estamos muy contentos de recibirte cálidamente a esta transmisión de nuestro servicio en línea. Que este servicio de principio a fin sea de grande bendición para tu vida. ¡Dios te bendiga! ¡Hola! Bienvenidos a esta reunión de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. ¡Qué gusto que estén con nosotros hoy! Este es un tiempo muy especial. Prepárate, que todo nuestro ser alabe al Señor. Proclamamos a un Dios todopoderoso. Tú eres, Señor, la razón de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Mi única razón y mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Mi única razón y mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Eres grande y majestuoso. Y no hay nadie como tú. Proclamamos, Señor, que tú eres rey y todo poderoso. Y por eso te exaltamos. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. A ti sea la gloria, Señor. Señor, tú nos has dado tanto cada día. Y ahora queremos traer también nosotros delante de ti lo mejor. Nuestras primicias. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno. Los sueños que logra alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Señor, Señor. Rendimos ante ti nuestras coronas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas Traremos solo las primicias Pues tú mereces lo mejor Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor adoración Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor adoración Te daré lo mejor de mi Te daré lo mejor de mi Te daré lo mejor de mi Te daré lo mejor Y cerca de ti yo quiero estar Para escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús, eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Jesús, puedo confiar en ti Oh Dios, me rindo Jesús, eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Jesús, puedo confiar en ti Oh Dios, me rindo 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 Hola, buenos días Qué gusto saludarles Gracias a Dios que estamos reunidos Y que podemos seguir estudiando la palabra de Dios Como usted recordará, la semana pasada empezamos una serie Basada en el libro de Malaquías Se llama el mensaje moderno de Malaquías El día de hoy seguiremos con nuestro estudio y vamos a llamar a esta predicación un mensaje para ofrecer lo mejor Vamos a ver qué nos enseña la palabra Acompáñenme a leer el libro de Malaquías en el capítulo 1 a partir del versículo 6 hasta el versículo 14 El hijo honra al padre Y el siervo a su señor Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes Que menospreciáis mi nombre Y decís, ¿en qué he menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos Ahora pues, orad por el favor de Dios Para que tenga piedad de nosotros Pero, ¿cómo podéis agradarle Si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas Su alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros Dice Jehová de los ejércitos Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda Porque desde donde el sol nace Hasta donde se pone Es grande mi nombre entre las naciones Y en todo lugar se ofrece a mi nombre Incienso y ofrenda limpia Porque grande es mi nombre entre las naciones Dice Jehová de los ejércitos Y vosotros lo habéis profanado Cuando decís Inmunda es la mesa de Jehová Y cuando decís Que su alimento es despreciable Habéis además dicho Oh, qué fastidio es esto Y me despreciáis Dice Jehová de los ejércitos Y trajisteis lo hurtado O cojo O enfermo Y presentasteis ofrenda ¿Aceptaré yo Eso de vuestra mano? Dice Jehová Maldito el que engaña El que teniendo machos en su rebaño Promete y sacrifica a Jehová lo dañado Porque yo soy gran rey Dice Jehová de los ejércitos Y mi nombre es temible Entre las naciones Qué interesante es esta porción Que acabamos de leer El libro de Malaquías Está escrito a través de un diálogo Una simulación de diálogo Entre Dios y el pueblo Tres de los cuatro capítulos De Malaquías Están escritos a través De este estilo literario La simulación de un diálogo Yo te invito Yo te invito a que en este momento Analicemos Tres componentes Que hay en este estilo literario De lo que acabamos de leer De la porción que hemos leído ¿Cuáles son estos tres ingredientes Que quiero que estudiemos juntos? Número uno La declaración de Dios Número dos La reacción del pueblo Y número tres La solución Este diálogo Que el Dios Tiene Con su pueblo Está basado precisamente En estos tres puntos Vamos a estudiar Cada uno de ellos Primero ¿Qué habla Dios Acerca De este diálogo? ¿Cuál es la declaración Con la que Dios inicia? Es interesante Que en los primeros versículos Dios hace una afirmación Y a partir de esta afirmación Comienza a preguntar ¿Cuál es la afirmación? Dice en el versículo 6 El hijo honra al padre El siervo a su señor Si yo soy padre ¿Dónde está mi honra? Si soy señor ¿Dónde está mi temor? Y a partir de estas preguntas Es que Dios comienza A cuestionar al pueblo Y en específico Al liderazgo A los sacerdotes Pero en general También está cuestionando A todo el pueblo ¿Cuál es el cuestionamiento O la declaración de Dios? En pocas palabras ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honor? Si yo soy Dios Si yo soy padre ¿Dónde está aquello Que me corresponde? ¿Por qué es importante? ¿Por qué para Dios Es importante Cuestionar al pueblo Y cuestionar al liderazgo Sobre la falta de honra Y la falta de honor ¿No es Dios Lo suficientemente Dios Como para no necesitar la honra Y el honor Y el honor de las personas? Dios es más Dios Si nosotros Le reconocemos Y le damos honra Y honor ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Dios Estaba cuestionando La falta de honra Y de honor? Específicamente Dios les cuestiona Sobre tres temas Les dice ¿Por qué ofrecen Un pan inmundo En primer lugar? Número dos ¿Por qué piensas Que la mesa De Jehová Es despreciable? Y en tercer lugar ¿Por qué entregas Sacrificios Por debajo De lo requerido En pocas palabras ¿Por qué entregas Sacrificios Que no cumplen Con los estándares Que Dios Exige Que Dios pide Y que Dios demanda? En pocas palabras Dios está diciendo La falta de honra Y la falta de honor Que tú no me estás dando Es porque estás Menospreciando mi templo Estás menospreciando Mis ofrendas Y estás menospreciando Aquello que merezco Me estás dando Algo que no merezco En pocas palabras No estás dando Lo mejor Por eso esta predicación Se llama Un mensaje Para ofrecer Lo mejor Porque el principal Cuestionamiento De Dios Hacia el liderazgo Y hacia el pueblo En general Es No me estás dando Lo mejor No me estás Ofreciendo Lo mejor ¿Por qué El pueblo Y el liderazgo No estaban Ofreciendo Lo mejor? ¿Por qué Nosotros En ocasiones No le ofrecemos Lo mejor A Dios? Entendemos Que hay dos causas Principales Puede haber más Pero entendemos Que hay dos causas Principales La primera Por un corazón No agradecido ¿Por qué es Importante Tener un corazón No agradecido? Un corazón Agradecido ¿Por qué es Malo Tener un corazón Que no es Agradecido? En la palabra Hay varios Versículos Que nos hablan Acerca de ser Agradecidos Delante de Dios Y ser agradecidos Entre nosotros Aún El Señor Jesucristo En el libro De Lucas En el capítulo 17 Habló Acerca De los Diez leprosos ¿Lo recuerdas? Una situación En la que Diez hombres Fueron Sanados De lepra Y solamente Uno Regresó Tan importante Es El agradecimiento Que Jesucristo La reacción Ante esta situación Que solamente Regresó Uno de Diez hombres Que habían sido Sanados La reacción De Jesucristo No fue Bueno No se preocupen No pasa nada Está bien Mira Tú Tú si fuiste Agradecido Pero los demás Bueno Ya No lo hice Por eso Lo hice Porque yo soy Bueno Y no En realidad No buscaba Agradecimiento ¿Cuál fue La reacción De Jesucristo? ¿Dónde están Nosotros? ¿No sanea Diez? ¿No fueron Diez los que Tuvieron sanidad? ¿Por qué Nada más Regresó Uno? ¿Dónde están Nosotros Nueve? Es decir Para Jesucristo La falta De agradecimiento Era un problema Era algo Anormal Tan es así Que lo Lo plasmó Y lo dejó Bien en claro Tan es así Que puntualiza Y dice ¿Dónde están Los demás? Los otros Nueve También Tendrían Que haber Venido A agradecer La falta De agradecimiento Es un problema Desde el punto De vista De Dios ¿Por qué? Porque lo que Nosotros Entreguemos Va a ser Directamente Proporcional Al nivel De agradecimiento Seguramente Si alguien Te trae De la tienda De la tienda Una paleta O te trae De la tienda Una goma De mascar Un chicle Estás agradecido Pero con un Gracias Es suficiente Te agradezco El detalle Muchas gracias Y sientes Mayor Oye En verdad Muchas gracias Lo vas a agradecer Tres Cuatro Veces A diferencia De cuando te regalan Una paleta Que lo agradeces Una ocasión O tal vez Dos ¿Por qué? Porque lo que Nosotros Agradecemos Representa Lo importante Que es Para nosotros Lo que hemos Recibido Si yo Agradezco Poco Es porque Lo que recibí Es necesario Que te dé Ese tipo De agradecimiento Pero cuando Agradezco Mucho Y reconozco En verdad Te lo agradezco Que detalle En serio Muchas gracias Eso significa Que estás Reconociendo Lo que has Recibido Lo que Dios Está diciendo Aquí es Sabes Cuál es El problema Que tú No eres Agradecido Porque no Le estás Dando Valor A lo que Te he dado Cuando nosotros No somos Agradecidos Con Dios En pocas palabras Lo que estamos Diciendo es Dios gracias Es bueno Lo que me Diste No tanto Pero gracias Y con un Gracias Es suficiente Con un Gracias Siento Que he Cumplido El nivel De agradecimiento Que requiere Esta acción Por lo tanto Es importante Ser agradecidos Cuando Damos Lo mejor Es una Forma En la que Reconocemos Nuestro nivel De agradecimiento Estoy Tan agradecido Que quiero Darte lo mejor Estoy Tan agradecido Que quiero Hacer Lo mejor Para ti Alguna Alguna ocasión Tuve la oportunidad De estar Algunos meses En La sierra De Zacatecas Estuve En una Misión Estuve trabajando Con ellos Un poco más De mes y medio Dos meses Y terminando De estar con ellos En una En una comunidad Un municipio Que se llama Zainalto Terminando de estar Con ellos Cuando me iba Me regalaron Una caja Con elotes Y con otros Productos Del campo Y cuando Me la recibieron Yo tenía Toda la intención De recibirla Lo agradecí Les dije En verdad Oigan Muchas gracias Se los agradezco Pero la persona Con la cual fui a trabajar Se me acerca Y me dijo Estas personas Te están dando Lo mejor Que tienen Para ellos Es algo Importante No a cualquiera Le regalan De su cosecha Ellos Su cosecha Se dedican A venderla Te han dado Algo que es Importante Para ti Lo importante Entonces No era el Producto en sí Sino Lo que Representa Cuando nosotros Agradecemos A Dios Cuando nosotros Entregamos Lo mejor De nosotros Estamos representando La actitud De nuestro corazón Y principalmente Estamos Mostrando Que reconocemos Lo que Dios Ha hecho Con nosotros Colosenses En el capítulo 3 Versículo 23 Habla de esto Todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Te das cuenta Te está diciendo En pocas palabras Que si vas a hacer algo Hazlo como para el Señor ¿Por qué dice Hazlo como para el Señor? Porque parte del hecho O parte del principio De que Si haces algo Para Dios Tiene que ser lo mejor Hazlo tan bien Hazlo tan excelentemente Como si lo estuvieras Haciendo para Dios Está partiendo Del principio De que Para Dios Aquello que hagas Debe ser lo mejor No puedes entregar Otra cosa Por debajo De lo mejor Cuando le ofreces Algo A Dios La primera razón Por la cual Podemos no estar Ofreciendo Lo mejor A Dios Es porque No estamos Siendo agradecidos Y eso es Incorrecto Eso está mal La segunda razón Por la cual Podemos no estar Entregando a Dios Lo mejor Es porque No hemos Entendido La naturaleza De Dios No hemos Entendido Que Dios Nos da lo mejor ¿Por qué Dios exige Lo mejor? ¿Por qué No es suficiente Una buena intención? Porque Dios Es fiel A su propia naturaleza Es decir Dios Nos dio Lo mejor Por eso Pide lo mejor De nosotros Cuando Dios Habló con el Pueblo de Israel Una vez que Los sacó de Egipto Y les hablaba De la tierra Prometida Siempre se Refirió A la tierra Prometida Como algo Abundante Nunca Les dijo Los voy a sacar De Egipto De donde son esclavos Y los voy a llevar A otra tierra Donde también Van a ser Esclavos Pero van a ser Mejor tratados Van a tener Mejores condiciones Vas a seguir Siendo esclavo Pero ya no Un esclavo Tan maltratado Un esclavo Con mejores Condiciones Con mejores derechos Así no lo planteó Dios Tampoco les dijo Los voy a llevar A una tierra Buena Pues No está tan mal Tiene sus detallitos Por ahí De repente Es muy Seca Pero mira Esfuérzate Y te va a salir Bien Dios nunca Lo dijo Así Dios dijo Le dijo Israel Te voy a sacar De Egipto Y te voy a llevar A una tierra Cuando vino La naturaleza Del Padre La naturaleza De nuestro Dios Es que da Lo mejor Que da En abundancia Jesucristo Jesucristo mismo Cuando habló Del Espíritu Santo Dijo que El Espíritu Santo Vendría a nosotros Y dijo Él Tomará De lo mío Y te lo hará saber Tomará De lo que es Del Padre Y os lo hará saber Que cosas Son de Jesucristo Y que cosas Son del Padre Lo mejor Por lo tanto El Espíritu Santo Nos da lo mejor Una de las principales Funciones Del Espíritu Santo Es darnos Lo mejor Ayudarnos A entender Todas las bendiciones Que hemos recibido De parte de Dios Pablo En el libro De Efesios En el capítulo 1 Dijo Yo le pido A Dios Que les dé Entendimiento Para que ustedes Puedan entender Y comprender Las cosas Que Dios Les ha dado Cuando se refería A las cosas Que Dios Nos ha dado Como se refería A ellas Dijo Son algunas Herramientas Algunos recursos Que te van a ayudar No Dijo Las riquezas Que tenéis En el Padre Habló De abundancia Y de riqueza Espiritual Cuando Dios Cuestiona al pueblo En esta primera parte Dios les dice ¿Por qué no me dan honra? ¿Por qué no me dan Lo que merezco? ¿Por qué me das No lo mejor Si no me das Algo por debajo De lo que yo requiero? ¿Por qué El pueblo Estaba cayendo En este error? Recuerda Te mencioné Dos puntos Por falta De agradecimiento O por falta De comprensión De la naturaleza De Dios La primera enseñanza Que vemos Entonces En Malaquías En esta porción Es que Dios Les está diciendo Yo espero De ti lo mejor Porque yo te he dado Lo mejor Y tienes que ser agradecido El agradecimiento Es fundamental Y número dos Yo espero Que tú me des Lo mejor Porque yo te he dado Lo mejor Porque esa es mi naturaleza Si yo te doy Lo mejor de mí Yo quiero que tú me des Lo mejor de ti Segundo punto Que quiero compartir contigo La reacción Del pueblo Ya hablamos acerca De la declaración De Dios La reacción Del pueblo Es muy interesante Esta parte De la reacción Del pueblo Cuando Dios Está haciendo Esta simulación De diálogo Entre él Y el pueblo El liderazgo Los sacerdotes Pero el pueblo En general Dios dice ¿Por qué no me dan La honra? ¿Por qué no me dan Lo que me corresponde? Y cuando Dios Hace la simulación Del diálogo Del pueblo Es interesante Que Dios mismo dice Y vosotros decís ¿En qué hemos Menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos Deshonrado? Esto nos enseña algo Que el pueblo mismo No se había Percatado De su actitud De deshonra A Dios El pueblo El pueblo mismo No había Entendido Que estaba Fallando Seguramente Muchos de los Que estamos aquí Nos sentimos Identificados ¿Por qué? Porque en ocasiones Cuando cometemos Errores El mayor problema No es que cometas El error Sino que no te has Dado cuenta Que cometiste Un error Con todo respeto Pero para los que Somos esposos Seguramente Nos sucede Mucho Que hacemos Algo incorrecto Decimos Algo incorrecto Tenemos Una actitud Incorrecta Eso puede Molestar A nuestras Esposas Pero seguramente Lo que más Le molesta No es que lo Hayas hecho Sino que no Te des cuenta Cuando ella Te dice Oye No me gustó Lo que dijiste Oye En verdad Me vas a hablar Así Oye ¿Qué está pasando Cuando la respuesta De nosotros Como esposos Es ¿Qué hice? ¿Yo? ¿Dije algo malo? ¿Hice algo malo? No Para nada Eso molesta más ¿No es cierto? Porque el problema No nada más Es la reacción Sino que no te das Cuenta De tu reacción Eso significa Que no le estás Dando importancia Dios Pone en evidencia Esta actitud Del pueblo Cuando dice Y vosotros Me contestan ¿Y en qué Te hemos fallado? ¿En qué Hemos menospreciado Tu nombre? ¿En qué Te hemos deshonrado? El pueblo Estaba en un problema De ignorancia Pero la ignorancia No era Por su incapacidad No es que no puedas Es un problema De tu actitud Tu actitud Está tan profundamente Puesta en ti Que ni siquiera Te has dado cuenta Que la tienes Hay algunos autores Que dicen Hablando de comportamiento Humano Que entre el 80 Y el 90% De nuestro comportamiento Corporal Es inconsciente ¿Esto qué significa? Habemos personas Que cuando nos enojamos O cuando alguien Dice algo Que no nos gusta Hacemos una expresión Hacemos una cara Una cara de desagrado Pero sabes Muchas veces Ni siquiera nos damos cuenta Que lo estamos haciendo Está tan Arraigado En nosotros Que yo no me doy cuenta Que cuando mis hijos Dicen algo Con lo que yo no estoy De acuerdo Inmediatamente Hago una cara De desagrado Y esa cara De desagrado Les puede molestar Más a mis hijos Que mis palabras El problema Es que ¿Sabes yo por qué Hago esa cara De desagrado? No porque lo pensé No porque dije Ah Acaba de decir algo Mi hijo O mi hija Este es el momento Perfecto Para hacer mi cara De desagrado Y hago mi cara De desagrado Es algo inconsciente Está tan Arraigado En nosotros Que ni siquiera Nos damos cuenta Que estamos teniendo Ese comportamiento O esa actitud En pocas palabras Es una falta De sensibilidad Es interesante Que Dios Compara El pecado Con la lepra ¿Cuál es la principal Característica De la lepra? La falta De sensibilidad La lepra Es aquello En lo cual La persona Va perdiendo Sensibilidad En ciertas Extremidades O partes Del cuerpo Y así Es el pecado Nos hace perder Esa sensibilidad Hacia lo que Estamos haciendo De manera incorrecta Y así como Yo soy Insensible A tal grado De que le digo A mi esposa ¿Pero qué hice? ¿Por qué te ¿Por qué te enojaste? ¿Qué hice? Ni siquiera Me di cuentas He perdido La sensibilidad De la misma Manera Muchas veces Nosotros Perdemos La sensibilidad En nuestra Relación con Dios A tal grado Y no le estás Y no le estás Dando al Padre Lo que merece Jesucristo Lo que criticaba De los fariseos Era su falta De sensibilidad Espiritual Jesucristo Nunca dijo Que los fariseos No tenían Conocimiento Por supuesto Que tenían Conocimiento Pero su falta De sensibilidad Hacía que ese Conocimiento Quedara nulificado Y que no pudiese Ser llevado A la práctica Su falta De sensibilidad Fue tal Que perdieron Esa La oportunidad De poner En práctica Lo que sabían La reacción Del pueblo Es interesante ¿Qué fue Lo que hicimos? Y Dios Les tiene que decir Porque habían Perdido La sensibilidad ¿Qué tanto Hemos perdido La sensibilidad Tú y yo? ¿Qué tanto Nos estamos Acostumbrando A ya no orar A ya no leer La palabra A no tener Momentos Devocionales Con nuestro Padre A no tener Esos tiempos De intimidad Solos Dios Y tú ¿Qué tanta Sensibilidad Has perdido A tal grado Que si hoy Te pones a pensar ¿Cuándo fue La última vez Que derramé Mi corazón Delante de Dios? Y haces cuentas Te das Llegas a la idea O llegas a la cuenta De que hace Muchos meses Que no pasas Un tiempo Con Dios El problema Es que poco a poco Empezaste A perder La sensibilidad A tal grado Que llegaste Al punto En el cual Estabas dando No lo mejor Sino estabas Dando lo necesario Dios Gracias por este día Te amamos En el nombre De Jesús Amén Vámonos ¿En qué momento Perdimos la sensibilidad? Ay Mi lectura diaria El versículo A ver ¿Qué capítulo Ay no Está muy largo Lo divido en dos Pum Adiós ¿En qué momento Perdimos la sensibilidad? Y Dios A través de Malaquías Nos recuerda Esto Y dice Oye ¿Me amas Como padre? ¿En dónde Está mi honra ¿Me amas Como señor? ¿En dónde Está mi honor? ¿Por qué Vienes Y me das Algo Que no Es lo mejor? ¿Por qué Vienes Y me ofreces Algo Que no Es lo que Yo te he pedido? Jesucristo Fue muy claro Cuando nos dijo Orad Sin cesar Jesucristo Es muy claro Cuando dijo Escudriñar Las escrituras El Espíritu Santo Mismo Nos invita Y nos lleva A alabar A adorar A tener Comunión Con Dios En qué momento Perdimos la sensibilidad Y empezamos A dar algo Que no es Lo que Dios Requiere de nosotros Y déjame terminar Con el último punto La solución Dios Hace una primera Declaración ¿Dónde está Mi honra? ¿Dónde está Mi honor? ¿Por qué Me das Algo Que ni siquiera Le darías Al príncipe De tu pueblo? Dios Habla Cerca De la reacción Del pueblo Ni siquiera Te estás Dando cuenta Has perdido La sensibilidad Tan es así Que tu respuesta Es Yo ¿En qué momento Lo hice Dios? ¿En qué momento Me he apartado De ti? Si no estoy Pecando No, no estás Pecando Pero estás Perdiendo Sensibilidad Y en el último punto Dios nos habla De la solución Qué interesante Es este versículo Te invito a que lo leas Conmigo El versículo 11 Porque desde Donde el sol Nace Hasta donde Se pone Es grande Mi nombre Entre las naciones Y en todo lugar Se ofrece A mi nombre Incienso Y ofrenda Limpia Porque grande Es mi nombre Entre las naciones Dice Jehová De los ejércitos Porque es interesante Este versículo 11 Y porque yo Este versículo 11 Le llamo La solución Porque Dios En pocas palabras Lo que le estaba diciendo Al pueblo Es ¿Sabes? Yo tengo gente Que me adora En todo el mundo En toda la tierra Mi nombre es exaltado Permítemelo Parafrasearlo Decirlo en otras palabras Con todo respeto Pero Dios está diciendo En realidad Yo no necesito Tu honra En realidad No la necesito Yo no soy más Dios Si tú me reconoces Pero cuando tú me reconoces Me estás dando Algo que me agrada Estás siendo agradecido Y yo puedo entender Que tú aprecias Lo que he hecho por ti Pero si tú no lo haces Otras personas lo harán Ya lo dijo Jesucristo Que si el Padre No recibe alabanza De nosotros Entonces las piedras Adorarán Hay un canto hermoso De Marcos Vidal Que él dice Mientras yo exista Las piedras no hablarán En pocas palabras Dios yo hago un compromiso Contigo Que mientras yo tenga vida Yo te voy a dar Tal alabanza Te voy a dar Lo mejor que hay en mí Para que no sea necesario Que las piedras alaben Y las piedras No necesariamente Son físicamente piedras Que también lo pueden ser Pero son personas Que no tienen Una relación de hijos Con Dios Sin embargo Le reconocen En sus caminos Más Que tú y yo Que a lo mejor No han nacido de nuevo Pero reconocen A Dios Más que tú y yo Esas son las piedras Que hablan Esas son las piedras Que adoran Cuando tú y yo No entregamos adoración Dios está diciendo En este versículo 11 Desde donde nace el sol Hasta donde se pone Grande es mi nombre Entre las naciones Y en todo lugar Se ofrece incienso En mi nombre Nos falta Una persona En todo el mundo Que me dé honra Y gloria Y honor Simplemente Te estoy dando La oportunidad De que tú participes De ese gran Número de personas Que me adoran Entreguemos A Dios Lo mejor Lo mejor De nuestro tiempo Lo mejor De nuestro canto Lo mejor De nuestra lectura Bíblica Lo mejor De nuestras actitudes Lo mejor Que tenemos Que sea Para nuestro Dios Acompáñame A hacer una oración Dios en esta hora Te pedimos Perdón Primeramente Si en algún momento No te hemos entregado Lo mejor Si en algún momento Nuestra actitud Ha sido De entregar Lo justo Necesario O un poco menos En nuestro tiempo De oración En nuestro tiempo Devocional En nuestro tiempo De lectura De adoración Si a lo mejor Como Los servicios Los estamos Tomando en casa Tal vez Estamos cayendo En el error De hacerlo Sin lo dar Lo mejor No cantamos Lo suficientemente Bien No es necesario No leemos No oramos Pues porque No estamos ahí Perdónanos Perdónanos Porque hemos olvidado Que no se trata De un lugar Físico No se trata De estar En un lugar En un local Se trata De estar En tu presencia La diferencia No puede ser Que como ahora Estoy en casa No doy lo mejor Porque tú Estás aquí En mi casa Con mi familia A pesar de que Estamos viendo Este servicio En línea Tú estás aquí Presente Con nosotros Y queremos Darte lo mejor Yo y mi casa Queremos darte Lo mejor Yo y mi casa Queremos Entregarte Lo mejor Padre Perdona Si no ha sido así Y te pedimos Que tú nos ayudes A recuperar Esa sensibilidad Y ser agradecidos Y entender Tu naturaleza Que tú nos das Lo mejor Por lo tanto Tenemos que dar Lo mejor Padre Tú nos diste Lo mejor Que era tu hijo Para salvarnos Nosotros te queremos Dar lo mejor Nuestra vida entera Señor Ayúdanos Padre A ser agradecidos Y a entregar Lo mejor En cada conversación En nuestro trabajo Cada que realizamos Una actividad Cada vez Que hacemos Algo Que recordemos Que queremos Hacerlo De la mejor Manera Porque lo Hacemos Para ti Te damos Gracias Y te alabamos En Cristo Jesús Amén Hola familia Torrefuerte Antes de nuestro Tiempo De ofrendar Quiero leerles Un texto Para instruirles Se encuentra En Malaquías El capítulo 3 Y el versículo 10 Y es un texto Bastante conocido Pero siendo Que iniciamos El domingo pasado Una nueva serie Llamada El mensaje Moderno De Malaquías Creo que es muy apropiado Leer este texto El día de hoy Dice Traigan íntegro El diezmo Para los fondos Del templo Y así Habrá alimento En mi casa Pruébame En esto Dice el Señor Todopoderoso Y vean Si no abro Las compuertas Del cielo Y derramo Sobre ustedes Bendición Hasta que Sobreabunde Ahora queremos Adorar y honrar A Dios A través de Nuestros diezmos Ofrendas Y promesas De fe Ahí en la pantalla Aparece Toda la información Que usted Necesita Para en este momento Adorar y honrar A Dios En esta manera Si no lo puede Hacer en este momento Lo puede hacer Posteriormente A su conveniencia Gracias Otra vez Por su apoyo Por sus sacrificios Y por su Generosidad Vamos a orar Padre Gracias Te damos El día de hoy Por tu provisión Para nosotros Tu provisión Diaria Tu provisión Fiel Tu provisión Para nosotros Como personas Tu provisión Para nosotros Como familias Tu provisión Para nosotros Como iglesia Y para todos Nuestros ministerios Gracias Gracias Señor Por proveer Gracias Por la generosidad Y los sacrificios De tu pueblo Bendíceles Especialmente Para aquellos Que están sufriendo Económicamente Provee para ellos Lo necesario Señor Para cubrir Su techo Su comida Y también Cualquier cosa Relacionada A una Enfermedad física Gracias Señor Aprovechamos Este momento Para mencionar A Karina Araiza Una de nuestras Misioneras Que se encuentra Contagiada ya Por el COVID-19 Gracias Que no le ha pegado Muy fuerte Pero la ponemos En tus manos Para que tú La sanes Le des una completa Y pronta Recuperación Así como por todos Aquellos Que están enfermos En nuestra Iglesia No solamente Por el COVID-19 Pero por cualquier Otra enfermedad Pedimos Señor Sanidad Para cada uno De ellos Darles a cada uno Lo que necesitan Señor Toca sus cuerpos Provee para ellos Darles una pronta Y completa recuperación Te lo pedimos En el nombre De Cristo Jesús Amén Estén atentos Por favor A nuestra página Facebook Y a nuestra página Web Para cualquier Anuncio Sobre el regreso A reuniones presenciales Ya van a ser Casi seis meses La última Reunión presencial Que tuvimos Fue el 15 De marzo Así que Prácticamente Ya son seis meses Que no hemos podido Reunirnos Por órdenes De gobierno Y también Por precaución Recuerden que Ya estamos En semáforo naranja Y también Ya tenemos Autorización De protección civil Tanto del estado De Puebla Como el municipio De San Andrés Cholula Así que Podríamos reunirnos ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no lo hemos anunciado? ¿Por qué no hemos tomado Esa decisión? Porque consideramos Todavía Al ver Las estadísticas Que no sería Una decisión Prudente Y responsable Oren por nosotros Que Dios nos dé Sabiduría Estamos analizando Todo lo que tiene que ver Con COVID-19 En el estado De Puebla En el municipio De Puebla Y los municipios Alrededor Especialmente Todo lo que tiene que ver Con casos diarios Con la mortalidad Con hospitalizaciones Para ver Cuando sería Prudente Y responsable Obviamente Si tuviéramos Ya la vacuna Ahí Ya sería Prudente Y responsable Pero esa vacuna No la vamos a tener Probablemente Hasta el próximo año 2021 Nunca vamos a poder Eliminar los riesgos Completamente Reducirlos a cero Hasta que tengamos La vacuna Pero creemos Que tomando las medidas Que se describen En nuestro protocolo De regreso A cultos Presenciales Así Nos vamos a proteger Los unos A los otros Y vamos a minimizar Los riesgos A lo máximo Si todos Observamos Ese protocolo Todavía No sabemos Específicamente La fecha Pero les avisaremos Por esos medios De Facebook Página web Y también Nuestras transmisiones Y nuestros devocionales También Para que tengan La información A tiempo Para poder Planear Acompañarnos Ya pusimos Ese protocolo Aprobado Para poder regresar A cultos presenciales En nuestra página Facebook Bajo La sección Que dice Videos Busca Álbumes Busca Ahí Perdón Busca Fotos Álbumes Bajo fotos Y ahí Van a encontrar Un álbum Que dice Videos Ahí lo van a encontrar Y también Lo podrán ver En nuestra página web Juntamente con un pdf Que es descargable Por favor Consulta ese protocolo Para estar preparados Para cuando regresemos A cultos presenciales Seguimos transmitiendo Como siempre Devocionales A las 9 de la mañana Lunes a sábado Salvo el domingo Que es a las 8 de la mañana Las reuniones De los miércoles A las 19 y media O 7 y media de la tarde Y los domingos A las 9 de la mañana Seguido por una transmisión Para niños A las 12 de la tarde Si no puede conectarse En esos horarios Podrá ver Esas transmisiones Después En nuestra página web O en nuestro canal YouTube Ahí estarán todas Disponibles hasta la fecha Tenemos varios medios Para que puedan contactarnos Para comunicarnos Sus necesidades Los teléfonos De la iglesia De lunes a viernes 9 de la mañana A 4 de la tarde El correo electrónico Institucional De la iglesia bíblica Torrefuerte Que van a verlo Ahí en pantalla O lo pueden encontrar La excepción Contáctanos Ahí en la página web Si tiene algún motivo De oración Por favor déjalo En el inbox Del Facebook De la iglesia Para incluirlo En la lista De peticiones Que tenemos También nos pueden Dejar un mensaje Privado Ahí El número de emergencias Las 24 horas al día Para el mes de septiembre Será El celular Del pastor David Pedraza Y es el siguiente 22 25 36 0902 Otra vez 22 25 36 0902 Y ahí lo están viendo En la parte inferior De la pantalla Nuestro próximo servicio En línea Será Sí Este próximo miércoles 16 de septiembre No tomamos vacaciones Vamos a reunirnos En línea Será Las 7 y media De la tarde Este próximo 16 de septiembre Un nuevo ciclo De clases De la escuela De desarrollo cristiano Inició Este sábado pasado 12 de septiembre La información De las clases La podrán ver Ahí en su pantalla Tenemos 8 clases en total 4 el sábado En el horario 9 de la mañana 10 de la mañana 11 de la mañana Y 12 de la tarde Y también Los días Lunes Miércoles Jueves Y viernes Por la tarde Ahí van a ver En pantalla Cual materia Cual curso Cual va a ser el día Y cual va a ser Su horario Ojalá nos pueda Acompañar Para mejor prepararles Para servir a Dios Muchas gracias Por acompañarnos hoy Que Dios les bendiga No se olviden De conectarse hoy A las 12 de la tarde Para el servicio De los niños Tampoco Se olviden No se olviden De acompañarnos Mañana Nuestro devocional En línea Con unos pastores De la iglesia bíblica Torrefuerte A las 9 de la mañana Antes de ser despedidos Porque no Alabamos A Dios Juntos Señor Señor te pedimos De todo corazón Que tú abras Los cielos Señor Que mandes lluvia A esta tierra Tan seca Te lo rogamos Señor Abre los cielos Abre los cielos Sobre nosotros Abre los cielos Señor A llover A llover A llover Somos tu pueblo Somos tu viña Abre los cielos A llover A llover Abre los cielos A llover Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos Señor, haz llover. Abre los cielos, sobre nosotros, abre los cielos Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos Señor, haz llover. Señor, si se humillan en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a rogarle al Señor que sane nuestra tierra, que abra los cielos y mande su lluvia sobre nosotros. Abre los cielos, sobre nosotros, abre los cielos Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos Señor, haz llover. Abre los cielos, sobre nosotros, abre los cielos Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos Señor, haz llover. A llover. A llover. A llover. A llover. A llover. A llover. Señor. A llover. A llover. A llover. A llover. A llover. A llover. No anda la lluvia. Mandala Juvia Mandala Juvia Mandala Juvia Damos gracias a Dios por este tiempo tan increíble que tuvimos como iglesia. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos pronto. Gracias por habernos acompañado a esta transmisión en línea. Deseamos que este servicio haya sido de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.